hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy lo que tenemos es un nuevo pago de esta faucet llamada digital artist online por la que vamos a ir a ganar hasta 20.000 satoshis al día el pago lo he conseguido o lo he logrado a lo largo de siete días en una sola semana sin referidos es decir trabajándola he ido he ganado esta cantidad el pago que he recibido es de 90.000 más de 90.000 satoshis que corresponden a unos 4 con 78 céntimos y la verdad que está bastante bien es una página que dispone de ocho o es una es una foto que dispone de ocho páginas dentro de las cuales cada cinco y diez minutos vamos a ir recogiendo satoshis como veis tengo un montón de pestañas abiertas para que lo veáis si estés interesados en esta faucet simplemente tendréis que aquí a la herramienta derrota la crisis dará bitcoin aquí digital digital artes online entraríamos en este post con la información y aquí abajo en el banner nos registraríamos como nos registramos pues simplemente para cuando se cargue la página va a ver aquí un botón de login aquí simplemente pulsamos enlaza con nuestra cuenta de facebook y si automáticamente no entra a vuestra cuenta lo único que tienes que hacer es pulsar sobre el logotipo de esta página aquí y ya os redirige a la página principal aquí tenemos ocho formas de ganar dinero esta es la forma simplemente pulsando aquí en cada uno de estos botones nos abriría cada una de estas pestañas estas páginas y para ganar dinero yo las recomendaciones de hacer una pequeña recomendación es abrir todas ir trabajándolas según vayan llegando al contador cero de cada una de ellas y recogiendo los satoshis que nos dan recomendación número dos que no si veis algún script o algo que os haga tener todas las páginas en una sola no recomendable porque yo he tenido algún que otro problema con esta página y lo suyo no es hacerlo de esa forma ya que probablemente nos reseten la cuenta y nos la pongan a cero bueno entramos pulsamos esta en la primera y nos encontramos esto cuando dentro de la página navegando en alguna nos abre la página principal y en otras pues tendremos que navegar en algún menú para poder localizarlos pero bueno es esto simplemente nos aparece felicidades hemos ganado 108 reward point que son 108 satoshis simplemente para recogerlos los reclamamos resolvemos esta cosa tan maravillosa llamada captcha damos a siguiente aquí y a verificar y automáticamente ya los habríamos ganado esta es cada cinco minutos y hay dos o tres que son cada diez minutos otra recomendación como te vais a tener las ocho pestañas abiertas en algunas el contador de tiempo pues irá más lento o no lo procesará bien y simplemente con un f5 no sé si tendría aquí alguna no todas están por cargar no tengo todavía una pues simplemente de ese f5 y a lo mejor si te quedan dos minutos a lo mejor le quedan 30 segundos lo digo porque de esa forma pues vamos a ganar más rápido bueno pues el funcionamiento es igual en cada una de ellas entramos reclamamos resolvemos captcha y esperamos tiempo nos vamos a otra ya sí ya sí ya sí lo que podemos hacer es trabajar con diferentes fauces con diferentes páginas ganar dinero y ésta a lo largo del día mientras estamos trabajando en el ordenador ir recogiendo y recogiendo y recogiendo y recogiendo yo no he trabajado al cien por cien y fijaros que sacado 90.000 satoshis en una semanita imaginaros con un equipo con cuatro personas con cuatro referidos ganamos decir por cada uno un 25% de lo que generen así que con cuatro ya ganaríamos lo que nosotros trabajando en la página así que fijaros que no está nada mal como veis es una faucet que nos paga bastante bien la única una de las pocas pegas que tiene es que eso que da problemas porque ha habido mucha gente que ha tenido reseteo de cuentas por por algún uso indebido o por alguna algún fallo de la página o por alguna historia yo he peleado mucho con ellos he estado muchas semanas hasta que he conseguido mis pagos y ya como veis es este mi tercer pago este este de 54 este de 20.500 y este de 90.000 así que como podéis comprobar por mucho que os han dicho que tiene problema la página si puede haber algún otro problema pero si si habláis con ellos a través de facebook a través de ellos os van a contestar en inglés y cualquier problema que tengáis os van a al menos a dar respuesta y al menos a mí en mi caso si les aportáis pruebas os van a recuperar la cuenta o a pagar algún pago que tengáis pendiente así que yo os recomiendo pelearos con ellos pelearos mucho porque estos son de los que responden y creo que merece la pena si tenéis razón reclamar cualquier cosa que tengáis con ellos así que como veis quería decir otra pequeña recomendación por experiencia propia no intentar cambiar el correo de la cuenta mediante un pago que tengáis ya solicitado y otra cosa el correo de Coinbase o de la cuenta Digital Artist y no solicitar más de un pago por semana yo he tenido problemas con eso y yo por experiencia propia no hacer eso cumpliendo todas estas cosas que os he dicho no vais a tener ningún problema con esta página así que bueno os recomiendo Digital Artist Online hacer equipo con ella y como hacemos equipo con ella pues dentro de la página tenemos la sección de afiliados aquí tenemos el link de referido simplemente lo tendremos que hacer es copiarlo irnos a la herramienta de rota la crisis a la sección de afiliados dentro de ella nos dirigimos al área de miembros y desde allí vamos a mis links personales vamos a tratar de encargar mis links personales es Fawcett nos vamos a ver donde se encuentra aquí en Bitcoin botón derecho pegar en la que corresponda en esta de aquí y guardamos y lo que hacemos es que cuando la gente entre a este post cuando lo promocionemos pulsando en este botón vamos a promocionar este mismo post con la misma información con todo y el link que hemos guardado es el nuestro con lo cual la persona que se registra en esta página va a ser nuestro referido sin haber tenido que crear este post y tener que haber pagado un solo céntimo por ello no solo eso sino que si se registra en derrotar la crisis y en esa página y le interesa más y le gusta el negocio de la máquina por internet tenemos aquí muchas páginas en las que sería también nuestro referido y no solo eso si esa persona también tiene visión de futuro y quiere crear un equipo tenemos siete niveles de referidos en la herramienta con lo cual ya tendremos un nivel más de equipo en nuestra red así que yo os recomiendo esta herramienta tenemos cursos donde nos enseñan a utilizarla conferencias donde nos explican cómo hacer y cómo tener éxito dentro de derrotar la crisis que es lo que tenemos los pasos que tenemos que seguir y todo lo que tenemos que hacer con trabajo y constancia así que nada yo desde aquí me despido suscribiros si no estáis si os gusta el contenido darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vamos viendo en siguientes adiós